¿Y 20? Sí, amigo. Y 22, sí. Un poquito más y 22. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, es clavado. Sí, yo creo que en este igual... ¡Eh, Pedro! ¡Bien! ¡Viva Sochi! ¡Vale Nero! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Dale que sí! ¡Vale Nero! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale! ¡Todos los partidos tontolados! ¡Todos! ¡ודos! ¡Dale Jesus! ¡Dale Jesus! ¡Dale! ¡Pasá, Piotr! ¡Manu! ¡Dale, Jesús! ¡Prená, Manu! ¡Dale, Piotr! ¡Piotr! ¡Ey! ¡No te pasa, Bauti! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Anda otro! ¡Anda otro! ¡Ahhh! ¡Qué chido! ¡Potre una jugada! ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Bien, bens! ¡Bien! ¡Qué declaro! ¡Deba! ¡Vaya a mí! ¡Bien! ¡Vamos presionados! ¡Dale muchachos! ¡Que no jueguen! ¡Bien! 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 porque te fuiste a ser un jarro partidazo el landrío se puso re lindo ¿puedes hacer silencio? si amigo, te lo vamos boludo yo me perdí el primer gol acá estaba por prender la cámara y hicieron el gol me re cagaron, va 1 a 1 el partido ahora te puedo saludar no te saluden porque estoy tirado todo más ¿Vas a estar refachero cuando estás feita, amigo? ¿Cómo vas a estar refachero cuando estás feita? ¿Viste que nosotros cuando tenemos barro es un buen tiempo y después nos afeitamos todos los rachachilleros? Sí ¿Cómo hizo? Eh amigo, me re sirvió el cable, viene ahí, me cargó el recheto Bueno, igual mañana te traigo eso No se lo puedo hacer Cómo anda la vida de Cajaba Bien, tío No se la codo ¿Está bien? Ya no podés salir ¿Te terminó? Hice una sopa la otra vez. Mi casa la sopa. Lo que pasa es que yo tengo verduras en mi casa y no la busco. No, no, ya la vi mucho tiempo. Ya la vi, la tuve luego toda la semana. Sí, sí, tal cual. No, no, no. Me encampé a ver a la renga y volví todo... No, no con esta. No, no con esta. Ahí atrás. Dale, amigo. ¿Por qué tan brujo, señor? Ahora voy a la buchiquiladora. De la boca, de la boca, de la boca, de la boca. Bueno, que es re lento. Vaya que eres lento, mire. Amigo, no te dicen que estoy cansado acá. Seguía con esto. Uy, re maricona, mire. Nada, ahí. A veces compro boluda y me queda ahí. En la cadera. No la uso ni a pagar. Boludo, ¿sabés cuál es un buen bajón? Lo estuve probando. El otro día había zapallitos. Los servimos en un sartén con poquita agua. Y le puse un caldito de verdura. Sí. Y bueno, sirvieron. Y paralelamente hice huevos revueltos. Y había, compramos tapa de empanada. Hicimos tortillitas, tipo, tres y tres, así, tortillitas, vuelta y vuelta. ¿Con el zapallito y el caldito? Claro, el zapallito con el caldito era un coso. Y los huevos. Ah. Y le hicimos tipo un taco. Ay, mire. ¿Dónde está con la bocha? No, no. Este es broma, ¿no? Para, para, ahora estoy. Sí, sí. Siempre hace lo mismo. Se cree gracioso. No, igual peor es Leo. Leo se... Leo se queda adelante y me tapa. Leo vende frutos secos. Le tengo que comprar las castañas de cajú. Le tengo que comprar las castañas de cajú. ¿Sí? Sí. Debe vender a buen precio. Sí, aparte no se despende. Sí, sí. Yo siempre le compro las almohaditas o los cereales, así, o los mix. Que viene maní, castañas de cajú, almendras. Me encanta. Che, le quiero comprar todo. Me encanta. No sé, malazo. Ahí viene... Va, Pablo, la... 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 Ahora sí. Lo voy a jugar, dale. Chau. No fue más, ¿no? No. ¡Horrió! ¡Horrible la pelota! ¡Ah, todo bien! Decirle a Coco que se cruce. ¡Ah, fruto pongo! Vale, chicos, vamos. Teo se va a cruzar. Arriba, arriba del banco, está bien. Ahí, ahí, ahí. Ahí está yendo, mira. Ahí está yendo. ¡Dangui, foca! ¡Eh! ¡Venga, ven, a fondo, dale! ¡Te la pedíte! ¡No! ¡Ay, soli, soli! ¡Ego, amigo! Amigo, perdón, no. No soy mi amigo, pero... Yo no soy tu amigo, ese hijo. Sí, sí. ¡Vamos con esto! 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 ¡Aplausos! ¡Uy, estoy re ante la espalda del copacado! No me digas, coś mismo. ¡Toma bien, André en el fondo! ¡En el fondo! ¡Vamos con esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Pásame esa! Dime el lapiado, dime el lado. ¡Eso! Viva, viva, viva ¡Derminenla! ¡Derminala! ¡Derminala, chicos! ¡Derminala, chicos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Eso nunca, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Casi te ranquejo la boca, amigo! ¡No! ¡Hale de la red, amigo! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¿Quién sabe si me arden? ¡Ale, sí, sí! ¿Viste que dijiste que me había sentado mal pensado, amigo? ¿Quién? ¡Ale! 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 ¿Pero si tú no me dijiste que tenías todos los problemas? ¡No, no! ¡Ale! 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 ¡Bien, muchachos! ¡Bien! 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 esta si, pero igual a esta la re pelotudeo porque le encanta el rock indie entonces esa es, viste, en cocines se pone el plan de la mariposa ¿le gustan los espíritus? si, bueno, fui a ver a los espíritus ¿le gusta a ella? si, si bueno, ojo que yo costumo los espíritus y suenan ¿eh? de todo lo que es rock indie la finita dos bandas que más la rompen, boludo los espíritus y banda los ching esa, esa suena musica eh, si, yo he escuchado al chino, si, si después el otro día en Tecnópolis el martes una hora re rada y antes tocó... el negro el negro rada viejo jajaja jajaja ojo s Hills pero, claro, ¿saben lo que no me gustó? era la copia barata de Xito Pal ya me gusta, mi do sometimes ahí es la copia barata a miri oreja minutos 9 48 segundos está como la dormista amigo aparte se rebe y el rey le rechupaba un huevo viste aparte aparte lo dejó hablar todo tipo A ustedes les gusta ganar los chinos A este les gusta el sueño de pescado y esas cosas raras ¿Ave te guardaste el pelo? Falchero ¿Qué pasa boludo? ¿Te gusto? Ey, toca el bordo ahora, vamos a ver el bordo boludo Te tenés que esperar a ver el punto El 18 creo En auditorio Yo quiero ir a la Cormes Bueno, si me paso un parque ¿A la Cormes? Ay, que me es cuadrado Esa música aquí, un dao Me repelí terror boludo Se corta la luca, vamos No, no, tiraba eso de la nada Igual si, estaría Se me quiero cortar las pelotas Yo los vi una vez, una en realidad ¿A quién? Yo fui a Tecnópolis para ver a Lumpa ¿Claro? Tienes que la puta que te salió No, no lo viste No, no lo viste Aparte ya no un pano No, no lo viste Es la banda, la banda Es la banda de Río de uno ¿Esto es el último o queda uno más? 21 a 40 Ha quedado uno más Yo sí uso gorra Tengo una 8 de gorra Pero uso cuando no uso la cámara Eh amigo, conseguíme una gorrita 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 ¿Esto es más cómodo de hacer algo? Si yo les consigo una gorra Vos también, Juan, no me los pidas Eh, pero de un color Que vos elijas, corte No una con rosa Azul Pero si un azul es tan lindo Y la mierda, tiene que decir el doc Yo hubiese hecho pa' el otro lado ¿Cuál? ¿La que se me hizo? ¿La crees esa? Palaza Ay, porque vamos a lo de Juan, boludo Vamos todos Quedó, quedó, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un caché? Sí, sí, sí Sí, sí Puede Cuenta de si está bien Sí, sí Lo acomodaron un poquito Sí, sí ¿Cuál va bien entonces? La vuelta Para abajo, pech Para abajo Por abajo Comen los niños Conen los niños Conen, los niños Todos, todos, todos Todos, todos, todos Todos, todos Todos, todos Todos, todos Todos, todos esto me lo tomaba re vacío nada que verá el portillo de la flora, viste? ¿eh? lo grito, nada que ver no ahora pego ahí todo el sueño de la coja todo el pego esa como ahí en el plató es suficiente vení, vení, vení vení, vení, vení acá salió Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Te conté que me... No, no quiero grabar nada ¿Lo viste el tete a la entrada? ¿A qué hora entraste? Boludo el tete me invitó a... Nosotros estábamos acá y vivimos como el tete salió ahí en la puerta Nos pusimos a llorar todos Este idiota nos mostraba todo Este idiota nos mostraba todo Llegué allá Un par de 30 grados de calor Con un fernet de coca y todo Y un loco viene con una parrilla entera Chico, tome Agarré una costilla así ¡No, no, no! ¡Está! ¡No, estoy bañando! Estoy re surtida, viste No sabés lo que fue, boludo ¿Qué se me ha pasado con ese baño? ¿Eh? Estamos en el motor re pobre La primera vez No, pero un viernes, un viernes que está super live, podríamos hacer un sábado. Estamos terminando bien. Sí, aparte de los sábados no arrancamos tan temprano. Ay, sí, mañana. No, mañana sí. Vos estás despedido. ¿A dónde estás yendo? Hay un equipo de Liga Nune acá y tiene un rato. ¿En serio? Sí. Lo vamos a censurar. Ahora que no se filma. Los dos en el juego de Liga Nune es un re maradonianos. Hay un montón de equipos re... ¿Sabés lo que fue esa fecha, amigo? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Ramón, dale! ¡Sí! ¡Argón! ¡Ja, ja, ja! No lo escuché. No lo escuché. ¿Qué dijo? No lo escuché. No, no, no. No quedó claro. No quedó claro. Bimimimimim. Yo dije un con el caño que tiró, pero no escuché nada de lo que dije. Estás repintado. Se ríe. Voy a correr si quieres. ¡Pelota! No, no, no. Pasad. ¿Qué lo miraba tú? No. 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 Una jugada de camarógrafo ¿Te gustó la asistencia? Sí, sí, quedó, quedó Esos caños son los mejores, ¿eh, tibó? Están buenas esas zappas Es una verga ¿Cuántas las que tenés, vos, cuántas están ahora? Estaría Lucas, 12, 11, sí Son re cómodas, ¿no? Sí Sí, ¿no? ¿Por qué le agarraba miedo? Le agarraba el tío ¿Se asustó? No, 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 no Se divierta Alta pared Está a la oreja que me quiero ir temprano Queda una más, ¿no? Una hora más Sí Una hora más Mañana arrancamos a la una ¿A dónde vas, Mañana? ¿A qué? ¿Quién viene acá? ¿Dónde se carga ahora? ¿Dónde está? ¿Está vas a vos, Mari? ¿Está bien? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tres o más? No, me siento más Sí, igual creo que falta, Magui, cualquier, no sé, alguien Yo sé que estamos dos, uno, tres Después no sé que no Pero ahí me meten toda la tira completa Sí, lléveme Y ahí me está ahí ¡Volta! ¡Volta! ¿Tú? ¡Volta! ¡No! ¿Qué fue eso, amigo? ¡D구�o Brandon! ¡Digo! 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 ¡Volta! ¡Digo! ¡Digo! ¿Estás bien? ¡Marquero! Ahí hay un médico en vivo. ¡Qué feo silbato! No, fue horrible. Te dio el peor. ¿Qué hiciste con el ángulo? Es de Leo, por eso me compré este. Él tenía dos de esos. Uno me lo dio a mí y el otro lo perdió. Y me dijo, como lo perdió me lo pidió. ¡Arco! ¡Colta! Lo perdió y me lo pidió y fui y me compré este. ¿Cuánto estás? Cuatro lujas, amigo. Tres, nueve, cincuenta. ¿Cuatro lujas? Está bien. Dura, amigo. Vos sabés que bueno y dura. ¿Vero? Si no tenés los Fox esos de mierda, el Fox 40. 800, 900 pesos, Pedro. Sí. Te hace bolsa a los vidas. Es igual a ese, casi. Son horribles. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno, Manu! ¡Bueno, Manu! ¡Bueno, Manu! ¡Bueno, Manu! ¡Bueno, Manu! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Porque no, no puede sacar, ¿no? A este se le puede inconstruirar... Por si no, no lo puede sacar, ¿no? ...ismo en medio, ¿no? ...carga de cortejo... Muy gracias... Si no, es bolita, ¿ves? ...Vale, a ver, vení. ¿Se re seguro de eso o es medio frágil el flasher? Más o menos. Ah, que no se le unjudo. ¡Va, vay, vay! ¡Va! Mala atrás, mala atrás. Hasta que nos vayamos, no quiero que hables. ¡Vamos! De verdad es que se te hagan espaldas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a Bocca! ¡Vale, Bocca! ¡Vamos, Bocca! ¡Vamos a Bocca! Yo otro día le había... ¿A Agustina era? Agustina Agustina David ahí caminando por su calle ¿Cuántas remeras harías tenés? 4 Esta y la otra ¿La lavas o no la lavas nunca? No, pero aquí Yo que bueno la lavo nunca ¿No se va a lavar eso o qué? ¿Vos sabés que haces eso con tu bambú? Médico, médico, médico ¿Lo escucharon eso? A ver Tiene que jugar al counter, guacho Yo juego al che ese A la autista Sí Ramón, sí Ramón, sí Ramón Sí Ramón, sí Ramón Sí Ramón, sí Ramón Se pone como tranquilo ¿Sos bueno? Se pone como tranquilo Vamos cuando quieras ¿Puedes jugar? Sí. ¿Viste que la...? ¡Se pone la mano! ¿Tenés puntuaciones? ¡Se pone la mano, me agarra! ¡Dale! No lo filmé. ¡Mati! ¡Pum! Se le hizo la bala. ¡Qué feo bala vos juntos! Una vez hice un gol como Oliver Atom. O sea, vino un pibe y le pegó. Y yo también justo le pegá la misma bocha. Y fue así. Rompimos el arco, amigo. ¿Empezás a caminar? Mínimo. ¿Mañando? Ah, Nación, ¿no? ¡Tenés una linda idea! ¡Ah, re poquito, boludo! ¡ Mozart! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! De oppressión A ver, a ver, a ver... ¡Alta fotito! ¿Pero me salió de la cara o subo de la mirada? ¡Bota! A mí el otro día me sacó una foto re turra, güey. ¿Sí? Sí, amigo, pero... ¿Qué? ¡Cállate! 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 Una vez un equipo, la verdad es que se ha tratado a nosotros, se que puse y, hijo, no, no, cuento en alejo, no, 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 no. Sí, gracias. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Vas a estar re solada para mañana, boludo. ¡Basta el 0, amigo! ¡Basta el 0! ¡Basta el 0! ¡Basta el 0! Fue lo mismo, boludo. El mismo despertar negro, hay que despertar con mi negra, ¿no? Madre, el mismo ataca. Claro, igual son altas horas, viene ahí. Ahí mismo, igual. ¿Y? Claro. Entonces no es lo mismo que acá. Pero no tengo mucho laburo. O sea, un partido, creo. Acá mañana van a estar a cuatro, boludo. Sí, amigo, un trazo. Vamos, vamos. ¡Linio, boxe, niños! Vamos, vamos, vamos. Estoy. Primero turno, voy a tener un solo partido. El segundo, uno solo. El tercero, uno solo. ¡No! Se escuchaba lento. ¡Uy, mal! Pero capaz se juegan otras cosas. ¡Uy! Peor sería si sería domingo, tipo, ahí sí, moriste. Bueno, una, dos, tres, cuatro. Cuatro horas en solo partido. ¡No, no, no! ¡Entero, no! Un silencio. ¡Eh! ¡Eh! ¡Acá! Bueno, voy a poder comer tranquilo. ¡Nueve, tres! No te grías, amigo. ¡Listo! ¡Juego! ¡Movete porque tenía que meter el pan en el... ¡Movete vos porque te voy a rocurar! ¡Ah, Ramón, no ha sanado! ¿Sabés que preferís no moverte? ¿Vos querés morir en ese instante? ¡Ah, dale, ¿oí? Tanto para hablar. ¡Chito! 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 No tengo problema. Dale, te estoy esperando. Mira que está grabado esto. Encima pedís ayuda? Yo te iba a grabar y te iba a cagar piñas así todos juntos boludo. Te ibas a poner el palito acá y te ibas a grabar a la vez. Me ha avisado que iba a hacer un gol boludo. Si era gol el oreja me lo re tapaba mal. Pero me lo re tapaba. Tipo si la pelota llegaba a hacer esto en la cámara no se veía. Me moría. No, si amigo. Ahí cerca de los rodillos de Nardo. Viste que es ahí. Vos está ahí afuera eh. Te caes, te caes. Pato, 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 Pato. Hay una escuadra ahí ahí en un restaurante. ¡Eh! 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 Tenemos que comer yaguarma guacho. Yo el otro día casi me compro uno en la calle. En la vuelta de mi casa viene con sabana reche. Uno día de estos voy a estar ahí caminando porque si dame un yaguarma. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde está bien el yaguarma? ¿Qué tal? ¿Tres gambas? ¿Cuatro gambas? ¿Qué tal? Cuatro gambas y viene con coca y pata. ¡Ah, qué tal! Y el yaguarma está reche. Aparte es una re porción. ¿Viste? Boludo. Es para que te saque la gorra. Fue la oreja, boludo. ¡Ela oreja, boludo! Fue el chancho. ¡Fue el chancho! ¡Re! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡ź Aryu! ¡Mira elrigue. ¡Parao, parao parao! ¡¡Esta! No, 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 no. Ah, ¿también? Se puso contento. Tante... Tante... ¡Marco, Marcos! ¡Marco, Marcos! ¿Los de negro eran Frenich. ¿H, sí? Sí, es C. ¡Claro, Rey! ¡¿En qué planeta hoy?! ¡Nos de vacaciones! ¡Ladena, abuelo! La de la última. ¿Puede ser? ¿Es la hija del Frenich. Me puede cumplir ese capricho. Sí. No, 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 no. Si va de la madre, ¿te lo viste? Y puedes poner... Ah, sí, boludo. Yo la empecé a seguir hace poco. Qué rellena, boludo. Y después me metan ahí. Sí, boludo. Aparte, ¿viste lo que canta? El otro palo. El otro palo, sí, obvio. Y la mano está relojada. ¿Eso? 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 No, ese es directo. ¿Eso juega? ¡Fuego! No, licita, no, no puches. ¡Los marcas! ¡Los marcas! ¡Corre este amigo, que quieren jugar a los pibes! Se los mato. ¡Woo! Se los mato. ¡Fato! 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 El... ¡Dalú! ¡Páres! ¡Dalú! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está buscando tu idea de mi también, eh! Está presionado la bomba anuncial que está estirando hasta acá, y presionado ya se le da. Una de Chonovil... ¡Uy! ¡Pues supechá los dos, eh! Puede terminar aquí cosa. Un amigo me vi un documental de Chonovil de Rege... ¡Ah! ¿De que está en Netflix? No, la película, la quise ver, me aburrió. La saqué la mía. Si te quedan ahí un pasito para atrás. ¡Vale la película! ¡Vale la vea! Me gusta desinterpelar, amigos, para reemplazar las manos. ¿Qué es eso? ¿Espera? 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 No lo ven. Se usó. ¡Si solo mete la ficha! ¡Pues suelo! ¡Pues suelo! No, 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 no. No, 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 no. No te dije que no hables, boludo. Pará, chavito. Pará, chavito. Pero sacate la gorra, porque si no alto descanso, boludo. ¿Qué, no tenés uno de la liga? Ah. ¡Para, chavito! ¡Pedro, sacala! ¡Parado, parado, vamos! ¡Parado! ¡Parado! ¡Fue! 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 Así se escucha lo que hace. ¡Gracias! ¿Cómo estás, amigo? No, no, no. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Fue el ralentón. ¡Aquí se hallo, boludo! ¡Aquí se hallo, boludo! ¡Apí mismo! ¡Apí mismo! Pérez, si te traes un capitán del espacio mañana Vuelve mi remera roja ¡No, no, no! Dale, cuoco, dale, cuoco Venemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!